hola 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 y como os había dicho tengo que enseñaros muchísimas cosas que se han vuelto a retallar porque tenemos una clienta que sepáis anda catarrada y me dice a ver si procuro no toser y está ahí esforzando si me hace así me pide perdón no hay problema os he enseñado el mirelas antes y os quiero enseñar otra maravilla de el o mi casa muy especializada en mujeres muy curvis trabajan hasta la copa m con lo cual es señora copa os enseño el modelo briana que también lo hemos vuelto a retallar porque estaba prácticamente prácticamente agotadito por cierto os tengo que decir que tenéis en el whatsapp en la parte de arriba a la derecha donde está guardado o por el nombre que me tengáis guardado tenéis mi nombre luego hay una casita hay un teléfono y hay tres puntitos si pincháis esa casita se os despliega el catálogo y ahí lo tenéis todo con precio briana negro y briana blanco para la que le gusta más el blanco ya veis que es espectacular ideal ideal para mis chicas muy curvis un saludo